Quizás cuando no sepa muy bien qué hacer Me acostaré y dormiré soñando con tu cuerpo Y te diré amor, dónde estás cuando yo más te necesito Para poder vivir sin alteraciones, convivir todas las mañanas Porque sé quién eres, quién me cuida, quién me ama Quién despierta en mi cama, haciéndome dulces caricias de amor Sé quién eres, quién me cuida, quién me ama Quién devuelve mis esperanzas, haciéndome saber Que me haces falta Tú, que no conoces mis tardes, ni mis mañanas, ni mis pensamientos A ti te canto para poder vivir Sin alteraciones resistir y saciar la soledad Que a veces mata, mata si tú no estás Repito tu nombre una vez más, pero sé que no te tengo Porque sé quién eres, quién me cuida, quién me ama Quién despierta en mi cama, haciéndome dulces caricias de amor Sé quién eres, quién me cuida, quién me ama Quién despierta mis esperanzas, haciéndome saber Que me haces falta Porque sé quién eres, quién me ama Quién me cuida, quién me ama Quién despierta en mi cama, haciéndome dulces caricias de amor Sé quién eres, quién me cuida, quién me ama Quién despierta mis esperanzas, haciéndome saber Que me haces falta Quién despierta en mi cama, haciéndome dulces caricias de amor